Hola a todos, hoy os traigo un vídeo en español, me lo habéis pedido muchísimo, así que decidí grabar hoy en español. El vídeo de hoy será un get ready with me, os voy a enseñar el maquillaje que llevo en mis fotos de Instagram o cuando grabo un vídeo o básicamente cuando me maquillé. Estoy grabando con mi móvil porque la luz es mucho mejor en el móvil que no en la cámara. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Lo primero que hago siempre es mis cejas y yo utilizo el lápiz Precisely My Brow Pencil de Benefit. Hace mucho que no hablo en español y creo que mi acento ahora es como que muy raro. La verdad es que ya no me acuerdo la última vez que hablé en español, en plan tener una conversación larga y una conversación. Y bueno, antes de grabar este vídeo me puse a ver muchos vídeos en español, en plan de youtubers españolas. Y para, en plan, saber qué decir y tener expresiones. Un truco que tengo para vosotros cuando hagáis, cuando dibujéis vuestras cejas es tener como el espejo un poco más alejado para saber cómo se ven tus cejas desde lejos. Así sabes cómo dibujarlas proporciona la cara. Me encanta este lápiz, es súper fino, me acabo de comprar dos más. Con el lápiz intento no ir como muy fuerte. Intento hacerlas muy natural. Cojo la brocha esta y lo difumino un poco. Y luego, si lleváis mucho tiempo mirando mis vídeos sabréis que este es el dúo que utilizo. Es el lápiz de Benefit y esto es polvo de Dior. Y cojo una brocha así, cojo este tono de aquí que es el polvo y pongo mis cejas. Me encanta el tiempo de Londres, en plan, no se decide nunca. Ahora tengo un poco de sol y después se va a ir, ya verás. Luego me aplico corrector y el que utilizo es este de Laneige. Me encanta este corrector porque aquí tiene el producto con la brocha esta de esponja. Y después, si quitas el tapón de aquí, tiene otra esponja que difuminas el producto. Tienes todo en un producto en vez de llevar el Beauty Plender contigo. Normalmente me lo aplico en mis ojeras, debajo de mi nariz, en mis párpados, aquí y debajo de mi boca. No suelo utilizar base, en plan foundation, porque primero lo encuentro muy incómodo. Noto que mi cara es como muy espesa y también porque no me gusta el efecto que deja. Y después ya utilizo mis dedos para difuminarlo un poco más. Tampoco utilizo polvos para fijar el corrector porque mi piel es muy seca y aquí en Londres el aire es aún más seco. Así que intento dejar mi piel muy hidratada. Intento no utilizar ni polvos y siempre, siempre, siempre me pongo crema para que esté hidratada. Ahora toca sombras, sombras. Y esta paleta es de Suisi y se llama Muse Day. Mi favorito. Tiene un montón de colores. Primero voy a coger una brocha así. Voy a coger estos dos colores. Los voy a mezclar un poco. Y luego aplico por todo el párpado. E intento llevarlo fuera y hacer como una, en plan, llevarlo por fuera así. Hace como un triángulo aquí. Se me da fatal. Es que como nunca veo vídeos en español de maquillaje no sé cómo explicarlo. Pero bueno, hago lo mismo en el otro ojo. Suelo aplicar más sombra en este ojo que no en este porque este no tengo más hinchado. Y necesita más sombra para que se vea menos hinchado. Y después lo llevo aquí abajo. Ahora en TikTok se lleva mucho en plan, es una tendencia tener ojeras. Lo encuentro muy bien porque yo tengo ojeras. Ale. Esto. Esto. ¿Y después qué hago? Luego cojo un color más oscuro de la paleta. Normalmente cogería, como he utilizado estos dos, voy a coger este de aquí. Que es como un marrón así con un poquito de brillo. Y lo cojo en una brocha así, más densa. Y lo aplico cerca de... Eyelashes. Hey Siri. How is lashes in Spanish? Ah, las pestañas. Sí, aplico este color de aquí cerca de mis pestañas. Una cosa así. Y aplico más producto en las afueras del ojo. Y también lo llevo así arriba para dar más profundidad. Y de nuevo cojo lo que quede de producto en la brocha y lo aplico debajo de mi ojo. Y ahora, como he dicho antes, cogimos una brocha limpia. Muy limpia no está, pero lo difuminamos todo. Y ahora es cuando voy añadiendo más color. Noto que le falta un poco de color aquí, entonces aplico un poco más. Estoy cogiendo este color de aquí y lo aplico aquí a las afueras para darle más definición. Y ya de nuevo cojo la brocha que está limpia y lo difumino todo. Yo cuando me maquillo lo hago todo a voleo. En plan, hago lo que me dé la gana básicamente. Y ahora cojo una brocha más definida y más pequeña. Y cojo, por ejemplo, este color de nuevo. Y cojo esto y lo aplico debajo de mi ojo. Toca delineador. El delineador que utilizo es la marca Kiss Me, que es una marca japonesa. Cuando dibujo la línea, intento dibujarlo lo más cerca posible a mis pestañas. Y para este ojo lo hago un poco más grueso que el otro. Porque este ojo lo tengo más pequeño y más hinchado. A ver si lo hago un poco más grueso, se ve más grande el ojo. A ver si intento igualar el tamaño de mis ojos. Y otra vez de nuevo, aquí intento dibujar la cola siguiendo la línea o la forma de mis ojos. Últimamente me gusta mucho delinear debajo de mis ojos. Utilizo no un delineador negro. Y el que utilizo es este de Eclipse, una marca coreana. Y ahora como veis se ve muy oscuro. A mí personalmente no me gusta mucho tan oscuro. Entonces lo que hago es coger una brocha así plana y difumino el delineador. Ahora toca pestañas. Primero utilizo un rizador de pestañas. El rímel que utilizo es este de Facio. Me encanta porque la brocha es súper fina. Así que es perfecto para ojos asiáticos como los míos. Que son muy pequeños y mis pestañas son muy cortas y finas. Y te dan mucho más control entonces no te equivocas. Y también este, es que este rímel no se va. Me cuesta un montón ya quitarlo con desmaquillante. Así que no, no se va. Y ahí los ojos acabados. Y ahora me toca contornear la cara. Yo creo que es que tengo la cara un poco más grande y un poco más hinchada. Entonces cojo esta paleta de contornear de Dior. Y normalmente cojo estos dos colores de aquí. Y lo aplico aquí. A veces lo que hago es también coger este. Uno de los dos estos. Y aprieto mi brocha. Y contorneo mi nariz. Creo que le acabo de cagar un poco. Porque aquí se me ha quedado un poco sucio. Creo que lo puedes ver. Pero bueno, ya no me importa mucho. Para colorete voy a utilizar este de Naming. Es un colorete, en plan no son polvos. Es más como un lip balm. En plan, como puedes ver, como un poco hidratado. El producto. Cojo la brocha y lo aplico aquí. Es muy natural. Pero y como no son polvos, engancha mejor a tu piel. Y ahora voy a utilizar highlighter. Este es mi favorito de todos. Es de Charlotte Tilbury. Bueno, así que cojo mi dedo y lo aplico. Es un producto muy, muy natural. Aplico aquí en la nariz. Me encanta. Y aquí en el cúpido. Y a veces también lo cojo y lo aplico aquí en la córnea. En el agrimal. ¿Cómo se llama? ¿Se llama córnea? El último, que son los labios. No suelo utilizar muchos productos en mis labios. Porque me gusta el look este natural. Pero el que me está gustando mucho últimamente es este de 3D. Y se llama Nude Nude. Y este es el maquillaje final. Y aquí es el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Voy a dejar todos los productos que he utilizado en la descripción. Y también el link donde los podéis comprar. Y nada. Si queréis más vídeos en español dejadmelo en los comentarios y darle un like a este vídeo. Creo que he llegado a los 600.000 suscriptores. En plan, ahora mismo está 599. Pero tengo fe que cuando os suba este vídeo estaremos a 600.000 suscriptores. ¡It's crazy! No me lo creo. Muchas gracias por todo el apoyo. Y nada. Cuidaros mucho. Y os veré en mi próximo vídeo. Adiós. Adiós.